La primera vez que me acerco acá al cañadón de Borges, hablar con la Presidenta, ahí hemos hablado telefónicamente en algunas oportunidades, pero bueno, queríamos ver cuáles eran las necesidades tanto de la Presidenta como de los vecinos. Hemos estado trabajando en distintas sedes, ya hemos terminado el matadero, en la estación, Winter, estamos trabajando el 28 de junio, y en esta oportunidad queríamos ver en qué situación se encontraba la sede, el playón y también el Zoom, para hacer un trabajo de puesta en valor, que es un programa de la Secretaría de Gobierno, a través de la dirección y del coordinador de juntas vecinales, cuáles nos acercan las inquietudes y ponemos a trabajar gente de vecinos de cada uno de los lugares donde estamos yendo, y que lo pongan ellos en valor y que lo cuiden. La intención nuestra es que invertir en estos lugares que son comunes para los vecinos, pero que sean cuidados también por ellos. Pedían, bueno, pudimos escuchar lo que estaban pidiendo a ellos, bueno, también arreglar un poco, y también los adoquines aquí, sobre todo a la entrada de la sede. Sí, en cuanto al adoquinado, estuvimos hablando con la gente de Vialidad Provincial, ya hemos firmado unos convenios para el otorgamiento de adoquines por parte de Vialidad, para Malvinas, son tres cuadras para Malvinas, una vez que estén entregados esos adoquines, después podemos solicitar para acá, para el Borges, para el ingreso del Borges, que fue una de las inquietudes que nos acercaron. Bien. Matías, ¿qué otras cosas te planteó aquí la Presidente? No, más que nada el mejoramiento de la sede, que hay que hacer trabajo ya sea de pintura, como también de artefactos de gas, cambiar los artefactos de gas, el baño también tenía algunas complicaciones. En cuanto al Zoom, también la pintura del piso y cambiar la luminaria, porque decían que no era buena la luminaria que estaba colocada, y acá en el playón me pedían que lo pintemos igual que habíamos hecho en la estación, sí, que ha quedado tan lindo. ¿Y se va a poder hacer estos trabajos? Sí, habrá que ver el presupuesto para cada una de las sedes, pero estimo que sí, que en poco tiempo, en una o dos semanas, ya iniciaremos los trabajos acá. Bien. Y en la sede, bueno, ayer estuvimos en la sede del barrio Winter, lo mencionabas al principio también, la verdad que se hicieron varios trabajos, ¿no? Sí, sí, se pone en valor todas las sedes, en la sede donde más estamos trabajando es en el 28 de junio, que ya llevamos tres semanas de trabajo, con vecinos que son albaniles, que no tenían trabajo en este momento, y bueno, que los ayudamos también a ellos a tener un ingreso para la familia, y aquí también va a ser un trabajo, es muy grande el trabajo que hay que hacer, vamos a optar por la mano de obra de los vecinos de acá, del Borges, pero bueno, seguramente van a ser muchas más personas las que van a trabajar, porque es tan grande la sede y el Zoom que vamos a necesitar más empleados.